Con quien estés, no importa quien, que tengas suerte Que te enamores tan perdidamente, que olvides mi nombre Mientras yo olvido, tanto vivido contigo Voy a borrar las fotos donde estás conmigo Porque este adiós, esta vez es definitivo Te soy sincero, aún te quiero pero no No eras para mí, y yo me aferré a que sí No teníamos los mismos pensamientos, ni los mismos sentimientos Por eso colapsó Y aunque nadie me dolió, como me has dolido tú Hoy tengo la madurez que me pediste alguna vez Cuando casi te perdía, y me oponía, me oponía Pero ya estoy listo para no volver Que te vaya bien Que te vaya bien Remodelar la habitación es buen comienzo Quitar, poner, pintar, hacer lo que yo quiero Para que duela, menos tu ausencia, que hoy comienza Voy a borrar las fotos donde estás conmigo Porque este adiós, esta vez es definitivo Te soy sincero, aún te quiero pero no No eras para mí, y yo me aferré a que sí No teníamos los mismos pensamientos, ni los mismos sentimientos Por eso colapsó Y aunque nadie me dolió, como me has dolido tú Hoy tengo la madurez que me pediste alguna vez Cuando casi te perdía, y me oponía, me oponía Pero ya estoy listo para no volver Que te vaya bien 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 No